¡Felicidades, amigos! ¡Muchas felicidades! No quiero tener mucho dinero, quiero un mundo en que reine la amistad. No quiero ser un héroe del deporte, tan solito tu amigo de verdad. ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay, cómo estás! No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que te va a defender. No quiero convertirme en presidente, tan solito tu amigo. En México no hemos tenido muchas caricaturas animadas, pero tenemos algunos ejemplos aquí del ingenio nacional, como el chavo animado, descontrol o cantito show, que aunque está basado en un personaje mexicano, fue hecho por Hanna Barbera. Vamos a ver un poco de esta serie. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, chavito! De modo que ahora te dedicas a comerciantes. ¿A comer qué? No, 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 chavito. A comerciante. Al comercio. No, yo me dedico a vender aguas frescas. Por eso, chavo. Eso es el comercio. Será el bebercio. Está bien. Y dime, ¿cuántas has vendido? Pues hasta ahorita. Ni una. Ah, entonces, como quien dice, no va muy bien el negocio, ¿qué digamos? Pues no es un negocio así que digan, qué bruto, qué buen negocio es, pero pues... Bueno, es que no ha hecho mucho calor, ¿qué digamos? Y además ha llovido mucho. Eso fue lo bueno. ¿Fue lo bueno que lloviera? Claro, si no, ¿de dónde saco el agua? ¿De modo que hiciste el agua fresca con agua de lluvia? Sí. Bueno, pues el agua de lluvia está muy limpia. Está bien. Sí, es que yo iba pasando por la vecindad y... y por el patio y me encontré las cobetas ya llenas de agua. Así es que ya nada más fue cosa de darle sabor. Mira, 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 qué bien, qué bien. Bueno, ¿y de qué sabor son? Bueno, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo. Ah. La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Ajá. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica. Ah. Bueno, ¿y de a cómo son? Pues hay de 50 centavos y de a 2 por 1 peso. Ah, bueno. Entonces a mí una de... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo estuvo esto? ¿Sabían que el DIF es el organismo que apoya a la integración familiar? En Rosarito tenemos las oficinas en el ayuntamiento y es muy importante que se acerque a esta dependencia para ser atendidos y ayudados por especialistas en caso de algún problema familiar, especialmente en los casos de los niños. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los superhéroes, las series, los cómics, todos esos fantásticos personajes que nos hacen soñar y nos dan felicidad no solo a la niñez, sino para siempre. Susañita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come mazapanes, turrón y gomitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la alma de los pies, y sueña que se vuelve campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el cine, la tele y el teatro, baila, salsa y lo gandrón. Y si llegamos, y si llegamos, y ve que lo observamos, siempre nos canta esta canción. Susañita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come mazapanes, turrón y gomitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la alma de los pies, y sueña que se vuelve campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el cine, la tele y el teatro, baila, salsa y rock and roll. Y si llegamos, y ve que lo observamos, siempre nos canta esta canción. Susañita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come mazapanes, turrón y gomitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que se vuelve campeón, jugando al ajedrez. Se nos queda mucho material para otro programa con muchas más caricaturas. Les agradezco que nos acompañaran en este programa dedicado a todos los niños, adultos y pequeños. No olviden enviar sus sugerencias a la dirección que está apareciendo en sus pantallas. Nos vemos la próxima semana con más en 69 grados.